... Por favor, ¿podrían indicarme dónde está el ayuntamiento? Está cerrado. Se han ido a la fiesta del palacio. ¿Y podrían decirme dónde está ese palacio? Manolín, acompaña a la señorita al palacio del señor Marqués. Voy. Gracias. Con Dios, la forastera está como para mojar pan. ¡Cállense, Moquetú! No estás para mojar nada. Pues anda que tú. Sí, sí, no os riáis. Esa ley de la instrucción pública... ...no es sino un signo más del modernismo que avanza, nos guste o no. No. Del cretinismo, querrá usted decir. Porque para mí ese Moyano, el de la ley, es un cretino de tomo y lomo. Este país no tiene arreglo. El verdadero culpable es Narváez.